Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. La Organización Guardagolfo tiene 17 organizaciones de base a las cuales nos dedicamos a caucho, pesca, artesanía, turismo. Acobija 600 familias, de las cuales somos 60 familias desmovilizadas. Y las otras familias son familias vulnerables, de las cuales nosotros reconocemos y hoy estamos reconstruyendo un teido social. Y el teido social no lo reconstruimos con lapiceros y no es con hecho. Y aquí en la Organización Guardagolfo lo podemos ver donde participamos mutuamente familias vulnerables que fueron muy atropelladas de la violencia. Y hoy ya tenemos una actividad económica mejor y estamos trabajando para un mejor país y un mejor futuro de nuestros hijos. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.